bueno para mí los materiales tienen una importancia clave en nuestras vidas es la manera que en la que nos relacionamos con el entorno y con la naturaleza y con todo lo que nos rodea todas las cosas están hechas de algún material entonces es importante entender que nos transmite ese material cómo conectamos con ello que de dónde viene cómo es el fin de su vida quién lo ha transformado en ese objeto hay muchas narrativas y muchas emociones e incluso muchas identidades encapsuladas dentro de estos materiales que nos rodean entendemos la vida a través de los materiales y luego a nivel profesional como diseñadora pues los materiales tienen una importancia incluso más importante para mí un diseñador utiliza el material para transformar una idea conceptual algo que está en su cabeza algo que es abstracto en algo tangible algo que podemos agarrar que podemos oler con lo que podemos interactuar a través de los sentidos así que a través de los materiales entendemos el mundo y la humanidad qué ha significado para mí realizar estas investigaciones de materiales como mujer bueno yo creo que para mí la investigación de los materiales ha sido una sensación de empoderamiento de conectar con el mundo de una manera como muy potente de una manera muy tangible y también como retarme de que el diseño no tiene que ser solamente hacer cosas bonitas sino que puedo interpretar la ciencia y la biología y buscar maneras creativas de hacerlo como mujer bueno creo que ha sido interesante darme cuenta que no 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 estoy sola en esta en esta investigación y sino que hay muchísimas mujeres en este mundo de la investigación de los materiales a través del diseño y que nuestras aportaciones son valiosas y que podemos dar una visión muy particular del mundo a través de nuestras experiencias y crear nuevos materiales para la sociedad, para el mundo del diseño pero también teniendo en cuenta las necesidades y las idiosincrasias de las mujeres creo que tenemos mucho que decir gracias ¿Por qué es importante seguir investigando sobre los materiales? Bueno, los materiales al final están vivos y evolucionan con nosotros, con la humanidad con la manera en que nosotros también vamos desarrollando nuestra capacidad de utilizar los recursos que nos rodean entonces hay que seguir investigando para ver maneras más éticas, más inteligentes de trabajar no solo con la naturaleza, pero sino como si fuéramos naturaleza absorber la manera que trabajan los ecosistemas y reinterpretarlo a través del uso de nuevos materiales entonces bueno, tenemos que seguir investigando para ver cuál es su potencial y cómo podemos interactuar de la manera más ética con ellas gracias 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 Gracias. Gracias.